¿Qué opinan de las críticas hacia la visita de Donald Trump a nuestro país? El presidente Peña ha invitado de manera formal a ambos aspirantes, candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. De manera seria, de manera que más allá de coyunturas y evadiendo prejuicios, es importante no sólo que los candidatos a la presidencia sean escuchados, sino que escuchen el planteamiento del jefe del Estado mexicano que mucho tendrá que decirles. Somos los mexicanos respetuosos del marco jurídico y de los procesos electorales de otros países, pero dada la importancia geopolítica y el impacto económico de esta relación históricamente compleja, es importante que ambos candidatos registren las inquietudes que los mexicanos tenemos respecto de nuestra relación en los próximos años con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. De modo que sin prejuicios y sin visiones coyunturales hay que escuchar, pero insisto, que el presidente se ha escuchado con toda oportunidad para que registren de manera clara, abierta y franca qué opina quien encabeza el Estado mexicano. Historiadores como Krause dicen que Peña Nieto está obligado a exigirle a Donald Trump que ofrezca una disculpa a los mexicanos, que como mínimo es ese. Cada quien se hace cargo de sus expresiones y de las consecuencias que estas tengan. Yo no tengo duda que todo lo que se ha dicho y lo que se diga impactará en el ánimo de los electores de los Estados Unidos que tienen una gran carga de mexicanos y de hispanos, como se les llama coloquialmente. De manera que creo que nada de lo que se diga y se haga quedará sin registro o quedará impune. Yo insisto en que esta es una oportunidad no sólo para escuchar a los aspirantes a la presidencia, sino para que escuchen al presidente de México que más allá de expresiones partidarias o de coyunturas que se viven en el país, tiene que hacer valer fuerte y clara la voz de México ante quienes eventualmente, cualquiera de los dos, será quien esté a cargo de la presidencia del país con más influencia en el mundo, en lo económico, en el aspecto bélico. Es decir, para América Latina, y México es la puerta de América Latina, no puede ser un asunto menor el proceso electoral de los Estados Unidos. Por eso, Enrique Peña Nieto, en una posición de mucha responsabilidad política, con una visión de estadista, invita a ambos a que sean escuchados, pero insisto a que lo escuchen. Y estoy seguro que con toda dignidad, con todo vigor, con toda legalidad y cuidando la dignidad del pueblo mexicano hará valer el punto de vista no personal, sino de aquellos cuyos esfuerzos coordina. Diputado, ¿qué decirle a los mexicanos que están, a través de las redes sociales, indignados porque el señor Donald Trump va a pisar suelo mexicano y va a venir precisamente a la zona de México, a los cuyos? ¿Qué les diría a todas esas personas? Que sus voces no solo son escuchadas, sino debidamente procesadas, y que estoy seguro que el presidente Enrique Peña las sintetizará y sin perder el trato que cualquier persona, por el hecho de serlo, merece. Enrique Peña dirá de manera firme cuál es la posición de México respecto de la protección de los derechos de los mexicanos que viven allá, de quienes buscan una oportunidad laboral, de quienes han contribuido durante generaciones a la construcción de un país con la fuerza y la importancia de los Estados Unidos de Norteamérica. Enrique Peña Nieto no puede actuar con visiones coyunturales ni prejuiciosas. Donald Trump o Hillary Clinton serán quien encabece la presidencia de los Estados Unidos en los próximos años. De modo que no se puede evadir la realidad política del vecino que, teniendo la frontera más grande, de 3 mil kilómetros, es inevitable que establezcamos una relación, por supuesto, con la fuerza de un presidente que, siendo el titular del Ejecutivo, es el representante del Estado mexicano. Puedo decirle a los mexicanos que han expresado inquietudes que sus posiciones, sus sentimientos serán debidamente canalizados por un presidente que actúa con firmeza, pero insisto, sin prejuicios y sin estar atado a coyunturas. Gracias. Gracias.